Pasamos a una gacetilla de prensa. La Asociación Protectora de Animales realizará una nueva feria de adopción de cachorros y adultos este sábado 18 en el predio de Villa Nueva Espora de 15 a 17 horas. La finalidad es conseguir familias responsables ya que cuentan con varias camadas en situación de calle. Para esto los adoptantes firmarán un contrato de adopción en el que se tomarán todos sus datos. Las hembras se entregarán con compromiso de castración a los 5 meses de edad. Y ahora sí cambiamos el tema y pasamos al ámbito deportivo. En este caso al fútbol menor. El fútbol menor infantil de la Liga del Sur. Allí compiten los otros equipos de Punta Alta. Estaremos viendo algunas de las imágenes en donde M&M jugaba en menores frente a San Francisco. Mientras que Rosario enfrentaba a San Sinena también en categorías menores. Estaremos repasando los resultados de cada categoría tanto infantiles como menores. Y también la próxima fecha que será la número 5, la quinta jornada, el próximo fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!